Hola, ¿Cómo están? Este jueves, este hoy, jueves veinticinco, veinticinco de febrero, ya se acabó el mes, ya se acabó el año, ya, ya, toda velocidad de este año, maravilloso, pero qué bueno, porque estamos en pandemia, así que entre más rápido se vaya mejor. Claudia de Icaza, ¿Cómo estás? Y tenemos una invitada de superrujo, otra vez, qué maravilla, Matilde Obregón. ¡Ay, me la voy a pedir! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Lucita querida, Claudia, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, yo encantada de poder platicar con ustedes, gracias. Gracias. Nosotros por compartir, no sé si es la mesa, porque ya no sé dónde estás tú, ni Lupita, ni yo, yo sí estoy en una mesa, pero bueno, ok. Yo también, yo también estoy, estoy en su casa, como todos ustedes, gracias. Yo siempre estoy en un lugar donde se puede caer todo, siempre se me cae el teléfono, pero bueno, aquí estamos, pero felices de la vida. O sea, y, oye, antes de que continuemos, yo les quiero decir, nos preguntaron, vamos a esperar a que Claudia acabe de toser. Sí, no, qué barba, o sea, me preparo. Sí, a la gente escriba remedios para Claudia, porque dicen que les angustia que una se va a quedar ahí, Claudia, en la tosilla. Ah, sí, eso ya lo juran. Primero empezaron con que tenía coronavirus, pero Lupita, desde el año pasado que empecé así, imagínate ya me hubiera yo muerto, ¿no? Sí, no, pues terrible, terrible. Oye, pero bueno, platicamos, gracias a todos los que nos han escrito al canal, por favor suscríbanse, acuérdense de poner la campanita para que les recuerde el programa, el estreno, y por seguirnos en redes sociales, y gracias por todos sus comentarios. Qué buenos comentarios con respecto al tema del lunes, que ahorita vamos a tocar, Mati, que fue una entrevista que hicimos con Mari Fernández, nieta de don Ernesto Alonso, pero ahorita lo tocamos. ¿Por qué no empezamos un poquito hablando, no sé, parece que es un programa hoy de pillos, por qué no empezamos con Larry Ramos, que es un pillisísimo de moda, que nadie sabe dónde está, pero que debe hasta las nylons, iba a decir yo, pero que suena muy vulgar, así que no lo voy a decir. Pero debe todo, Larry Ramos, a ver, cuenten, ¿qué quiere empezar? Tú, Mati. Oigan, bueno, pues vamos a comenzar, como bien dices, con un pillo con Larry Ramos, y qué tristeza, yo creo que, no sé ustedes qué opinen como mujer, como mujeres que somos, qué tristeza y qué pena, que si te están advirtiendo, te están diciendo, te están sonando la campana en tus narices, o sea, no es velado de, ¿qué no sabías que era alcohólico? ¿A poco no sabías que tomaba? No, si era un borrachal, o sea, aquí todo mundo le dijo a Ninel Conde lo que podía pasar. Y obviamente, bueno, pues Ninel se hacía la oxiza, se casó, dicen que siempre hay que empezar las cosas con el pie derecho, porque si no, no salen bien. Y una boda en pandemia, a escondidas, que te cambian de lugar, yo creo que ya eran muchas campanas que le estaban sonando a la señora Ninel Conde, para decirle, hazte a un lado, haz una pausa, y ve bien con el clase de personaje que te estás casando. Me refiero ahora a las declaraciones ya de Viva Voz de Larry Ramos, en donde, bueno, pues ya se sabe que sí debe, que esté escondido, y a mí, mira, independientemente de que anduvo con la Guzmán, o que con Frida, o con quien haya andado, a mí me da pena este Ninel Conde, porque trae un pasado, pues nada bonito sentimentalmente hablando, y ahora le toca a este barbaján, dices, qué cosa más espantosa, ¿no? Claro. Pero es por lo mismo, Mati. Lupis y yo, que hemos estado comentando el tema de Ninel, es una constante en la vida amorosa de Ninel. Yo creo que Ninel no se ha preocupado de ir a revisarse a nivel psiquiátrico, porque aquí ya no hay de otra, para ver por qué busca, claro, ella es tóxica también, ojo, por qué busca esas relaciones tan tóxicas, porque la constante de Ninel es, él es bueno, él es lo máximo, yo lo defiendo, como tú decías, Mati. Se le avisa, pero ella no toma nota. Y al final de cuentas, después, Ninel sale con que le engañaron, con que ella, pues es toda una pobre, inocente mujer que no sabía, y que yo no puedo creer que a la edad de Ninel, teniendo dos hijos, porque también es una responsabilidad, no nada más de tus emociones, es también una responsabilidad de con quién te relacionas, y con quién vas a relacionar a tus hijos, qué le pasa a Ninel en ese sentido. Yo, la verdad, Ninel, no me sorprende absolutamente nada. Por ahí oí, no estoy muy clara, de las grabaciones estas de Larry, que incluso la tiene ya embarrada en sus rollos. O sea, ¿de qué más podemos esperar de Ninel? No sé. Pues mira, yo no diría tanto que Ninel sea adulta, yo creo que está enferma, efectivamente, sí creo que es una persona enferma, totalmente codependiente, que además repite patrones de vida. Habría que analizar cómo es su vida, cómo creció, y cómo es su familia, y por qué repite estos patrones, porque es una constante, como tú dices, Matilde, a ver, pero además te lo están diciendo, te están diciendo que debe todo, que es un pillo, y tú sigues creyendo. Ahora, ¿sabes qué es todavía más preocupante? Porque podrías no darte cuenta, podrías no darte cuenta, si tú vivieras un poquito más aislado, en una vida un poco menos pública, pero si es efectivamente público, si todo el mundo habla de eso, si te lo dice la gente común y corriente, tus seguidores, ¿de qué se trata? O a lo mejor a Ninel le gusta ser víctima. Y a lo mejor lo digo, suena muy cruel y estúpido, pero a lo mejor inconscientemente, no digo que voluntariamente, pero inconscientemente le encanta ser víctima. Eso no sería raro, porque hay víctima que lo hace. Bueno, a eso está jugando, Lupis. A ser víctima. Oye, pero lo que dice... A eso está jugando. Ahí trae un tema sumamente delicado y importante. Vamos a pensar que el niño, que Manuel es un niño chiquito, que no creo que tiene dos, tres años, pero tiene una hija adolescente que está creciendo, que se está formando, que son unas esponjitas que están viendo todo el ejemplo que trae su mamá. Ya vamos a dejar la figura pública, ya vamos a dejar a la mujer, al bombón asesino que canta, que baila, que actúa, que hace muchas cosas. Vamos a hablar de la parte que realmente importa, la parte de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué está absorbiendo esta niña? ¿Qué ejemplo le está dando Ninel? Si imaginan el personaje, Dios no lo quiera, que se va a encontrar la hija. Imagínate. Oye, pero Mati, después entonces nos quejamos, bueno, yo no me quejo, por supuesto, pero somos testigos después de personas o mujeres como Frida Sofía, que están absolutamente lastimados, que traen un pasado terrible, y además todavía se atreven a decirles, es que Frida es una malagradecida, pero mi amor, pero si la vida que vivió, pues yo creo que aquí pasa lo mismo y a lo mejor Ninel no tenga ningún vicio, pero sí, o sea, bueno, más bien no creo que tenga un vicio físico de consumo de sustancias, pero sí tiene un consumo emocional brutal, terrible, muy destructivo. Así es, ¿me están escuchando? Sí te escuchamos y vemos cómo te mueves como si estuvieras arriba de un carrito de la montaña rusa. Oigan, también es digno de alabar de Ninel Conde. Yo cuando tengo una pena, digo, o me entro por comer mucho, o de plano no como nada, pero lo último que se me antoja es arreglarme. Y esta mujer, qué barbaridad, entre penas, entre sufrimientos, que no puede ver al hijo, que ahora ya le vieron la cara de nuevo, o sea, yo creo que entre más penas tiene, más Rimmel se pone, ¿no? Sí, no, no, no. Ya tiene una cantidad de aditamentos metidos ahí que te quieres morir de la impresión. ¿Se acuerdan de cuando salió en Instagram de anunciando que no iba a tener boda, que era mentira? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Cómo habla? Estaba en pleno drama, por favor, maternal. Y entonces, con su pelo así, les quiero decir que la boda no se va a llevar a cabo porque la boda va a ser el año que viene. ¿Qué es eso? Sí. Está bien que venda, o sea, yo estoy de acuerdo que ella vende eso, bueno, que así se vende como artista. Pero si está en pleno drama, también tiene que vender la víctima. Y la víctima en una telenovela no la caracterizan así. Una víctima no sale así de... con la boca así. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que ella tiene un síndrome que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es ese síndrome de una persona que no madura, que es como el de Peter Pan de los hombres, pero... De Peter Pan. De las mujeres. Ajá, pero que no... Necesita siempre estar protegida, que la verdad es que se compra unos escudos brancamente bastante. Le va súper como en feria, la neta. Son unos escudos patitos, ¿no? Sí, totalmente. A la primera se le rompen y además se le entierran y la destruyen solita. La verdad, yo creo que el peor enemigo de Ninel Conde ahorita, hoy por hoy, es Ninel Conde. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es. Debía demandarse ella misma ante la fiscalía. Oye, y retomando esto que dice Claudia, que, o sea, no se le cree que no va a tener boda y bla, bla, bla. O sea, yo quiero volver a ver a Ninel sin maquillaje. Era una mujer sumamente bonita. O sea, ahorita ya no me la imagino. Digo, ¿y cómo será sin esa boca? Y sin las extensiones. Digo, es una mujer que bien vale la pena algún día volverla a ver, no sé, no es porque nos gusta el sufrimiento, pero, o sea, conmovida, diciendo, gritando, implorando que su vida tiene que cambiar, ¿no? Porque, desafortunadamente, en México la realeza, la realeza son los artistas y entonces son líderes de opinión y entonces, ¿cuántas mujeres no se podrán identificar con ella? ¿Qué tal un día verla cero maquillaje, unos panzaguaditos, diciendo la neta del planeta? ¿Qué bien nos caería, no? Claro, pues mira, sí, pero lo que pasa es que ella vende esa imagen y está bien que se venda así. Aquí el problema es, ¿por qué se vende esa imagen cuando está hablando de un tema tan dramático como es lo de su hijo? No me checa, no me checa. Eso es lo único que yo puedo criticar de Minel y cuando deje de ser la Peter Pan, porque ya estamos entrando en años. A ver, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando dice, oye, ¿y vas a tener hijos con Larry? Y agarra y dice, no, es que ahorita voy a promover mi disco y en otro momento voy a tener un hijo. Bueno, perdóname, Minel, pero el reloj biológico y los órganos para producir bebés, el hormito, ustedes también tienen un tiempo, ¿ok? Perdóname, Claudia, estás equivocada. Si la tigresa pudo... Ay, claro, y además... Si la tigresa podía, por favor, que Minel no pueda. No, tienes toda la razón, Lupis, porque además me consta que la tigresa llevaba 12 meses de gestación. Y ya todo el mundo esperando a que tuviera un bebé y ya se le había ido la onda de que tenía que nacer en bebé. Cierto. 12 meses de gestación llevaba. Es que eran dos, Lupita. Todavía eran dos, entonces se estaba esperando. ¿A qué fueron los 18 meses? Exactamente. Es cierto. La tigre, claro que sí. Y pues bueno, nos quedamos que yo creo que si Minel hubiera ido a las catapichas, siempre le hubiera tocado la olla. Lo que no sabe de plan es elegir. Neta, neta. Bueno, este era el tema de Larry Ramos y entonces salió a Minel porque se casó con él, que es un pillo, que le debe a todo mundo, que debe millones de dólares, que estafó a todo el mundo. Pero, pues ahí va. Pero fíjate que además escoge mujeres vulnerables, totalmente vulnerables. Entonces, y siguiendo con los pillos, este tema es fuerte, 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 porque se destapó en muy recientes días. Es importante porque él era un embajador de la UNESCO, de la Buena Voluntad, donde está en la ONU, pero además tiene un programa en ADN 40. Es una pieza importantísima, ¿se acuerdan? En 2005 hacía un programa que se llamaba Entre lo Público y lo Privado con Katia de Artigues. Vaya, pues un intelectual... ¡Wow! Fíjense, a nosotros nos insultan porque hablamos de política y nos dicen son unas estúpidas porque no saben de política. Pero ya ven que los que sí saben de política están acusados de abuso, de acoso, de la... Así que, bueno, para que vean que tampoco están... Entonces, oye, fuerte el tema de Andrés Roemer. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar... Tú vas. Porque yo conocí a Andrés Roemer a través de una amiga periodista. Lo traté en dos ocasiones nada más muy por encimita. Me pareció un cuate muy educado, muy inteligente, muy preparado para lo que en el momento cuando yo lo traté, hablamos. Porque no hablamos ni de copa, ni hablamos de... Bueno, no me invitó a su casa para que me entienda usted. Era otro escenario. Era otro escenario, ¿no? Y entonces me quedé pensando, no voy a decir el nombre, y luego dicen, ¿y por qué no dices el nombre? Pues, ¿por qué no? Porque yo no soy así. Y se acabó. Pero yo digo, esas personas que hablaban maravillas de Andrés Roemer, entre ellos esta persona que me lo presentó, ¿por qué no salen a dar la cara y a decir, pues a mí me parece que Andrés esto? Fíjense bien, a mí me lo presentaron, lo traté dos veces, no nada más allá de una plática X, donde evidentemente pues me di cuenta que era un hombre muy inteligente, que era un hombre muy preparado y todo ese rollo. Y yo lo que puedo decir es que se portó como... No lo estoy defendiendo, porque luego, acuérdense cómo son en el chat, cabrón. Como joven, no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que a mí me pareció, como lo estoy diciendo ahorita. ¿Por qué gente que me lo pintaba como un hombre maravilloso y un tipazo, que se supone que sí lo conocen y lo han tratado bien y a profundidad, no salen a decir nada? Es un tema muy fuerte, cada día salen más mujeres a dar una versión muy, muy parecida en el sentido de en qué contexto Andrés Römer actuaba y el modus operandi... El modus operandi, es cierto. Oye, pues sí, la verdad es que a veces nos casamos con este tema de que son políticos y que son intelectuales y que son muy cultos y que por eso tienen que ser muy serios. Yo estaba leyendo antier, hoy es jueves, estaba leyendo antier El País, un artículo en donde paso a paso describen a Andrés, y de verdad que, o sea, da pena saber de estos personajes públicos y que ahorita nadie alza la mano, como dices tú, Claudia, a decir basta. O sea, ahora Andrés resulta que dice que le están haciendo una campaña. ¿Cuál campaña? Todas las mujeres que han estado hablando terminan diciendo que las llevaba al sótano de la casa, que les ofrecía una copa de vino, que les tocaba las piernas, que se les insinuaba, que se tenían que comprar un vestido o una falda que él les iba a pagar más cara. O sea, aquí no hay ninguna mentira, aquí hay una verdad. Y bueno, dicen que si uno le rasca la olla, vamos a saber realmente la verdad. Yo creo que aquí son oportunidades, en el caso de Azteca, en donde se podría parar el cuello y alzar la mano, pero ya. Porque esta nota ya está muy manoseada, la seguimos tratando y seguramente van a salir más mujeres. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está TV Azteca? ¿Por qué aquí no hacen ruido? ¿Por qué no dicen más? Oye, son cosas sumamente delicadas. Como lo describen ellas, de verdad que da pena. Yo alguna vez estuve con el programa con él y con Katia, digo, pues por encimita lo conoces y mucho gusto. Ahí, ¿no? No sabemos lo que hay detrás. O sea, aquí hay una de las víctimas que le decía, oye, ¿y tu esposa? A ver, porque ahorita, si la esposa sabemos que no va a hablar, si él no va a hablar, ¿por qué no habla TV Azteca? Y pone hasta aquí un freno. No a la violencia. Cuidado con la mujer. O sea, yo creo que son oportunidades que se les deja pasar. Y como es alguien sumamente, supuestamente, muy importante dentro de televisión azteca, no se dice más, ¿no? A veces me hace terrible la señal con balón. Exactamente. Mira, ya lo dijiste, claro. Pues mira, la verdad es que viene a ser muy contradictorio en cualquier espacio que se toque, porque todo el mundo ha alzado la voz en contra de los feminicidios y este país tan castigado. La cantidad de desaparecidos y mujeres desaparecidas que tenemos, las fosas clandestinas sobre las que está fundada ahorita nuestra república. La verdad es que todo el mundo habla, pero cuando se vuelve en específico, cuando se menciona un nombre, como tú dices, Matilde, ¿por qué no abres la boca? ¿Por qué no dices algo? Porque está bien, vamos a suponer que tu postura sea como la de países que nunca cerraron, por ejemplo, en la pandemia la educación y otros que usaron cubrebocas, otros que sí está muy bien, la cuestión económica, bueno, vamos, está bien, pues cada quien que haga lo que quiera ahí, ¿estará bien o estará mal? Pero en este tipo de cosas no está bien, es como permanecer callados con lo de Salgado Macedonio, Macedonio, no, Macedonio, es que me equivoqué. Entonces, bueno, es como permanecer callados ante esto, entonces, ¿cómo? Para alzar la voz por Salgado Macedonio, sí decimos, sí hablamos, y ¡ay, qué! Vamos a protestar, y todas las comunicadoras, pero luego cuando venimos con lo de Andrés Römer, ahí sí ya nos echamos para atrás, y ahí sí ya no se habla. Estamos cañones. ¿Cómo, no? Eso, fíjense, eso, fíjense, sí se llama doble mora, eso es, es la definición perfecta de doble mora, cuando vemos en unos, en unos lo vemos mal, y en otros lo vemos, es una campaña, claro, es una campaña, porque además, yo leí ese artículo, yo creo también, Mati, que habla de una campaña dentro de la televisora, en su contra. Sí, que lo quiere desprestigiar, ¿no? Pero, ¿y cómo, para qué? O sea, que quiero, imagínate que alguien dijera ahorita, quiero desprestigiar al locutor de la voz de México, y no le importa, la verdad, en buena onda. O sea, para, vamos, para las audiencias que tiene Canal 40, pues no, o sea, vamos a suponer que se hiciera una campaña para desprestigiar programas de muchísima audiencia, oye, pues hay que tumbarlos, mira, tienen cuatro millones, los ve el medio país, oye, pues sí, ¿no? Sí. Pero desprestigiar públicamente y hacer un escándalo de este tamaño, llevar mujeres a, que yo por supuesto les creo a todas, llevar a denunciar a mujeres para, para desprestigiar dentro de una televisora a un personaje, pues me parece absurda, me parece tanto como decir que le tocó el hombro, Claro. Exactamente. Hay un Garibaldi, un ex Garibaldi, se me fue el nombre ahorita, que también estaba. Me parece que es Crespo. O sea, ¿por qué él sí? ¿Por qué las dos televisoras están hablando? ¿Por qué todos los medios están diciendo? Exacto. ¿Y por qué por lo que no? ¿Por qué aquí sí nos tenemos que guardar? Y ahora sí que de uñita vamos a sacarlo y vamos a decir más cosas. O sea, creo que no hay congruencia, lo dices bien, Claudia, la señal con valor. ¿Cuál valor? ¿Cuál valor, claro? Es cierto, es cierto. Y además que aquí, vuelvo a repetir, en el programa que hemos hablado de esto, incansablemente, Matilde Lupis, están dando la cara. De hecho, son personas que algunas las conocemos o tenemos una referencia de su trabajo. Hay una, una, una... La primera, la primera que dio su versión, pues es una persona que se conoce. O sea, ¿qué necesidad tendría ella o las demás para dar la cara? Y además, en la forma en que lo están sacando, porque también eso es bien interesante. ¿Cómo van dando la pauta, como lo dije al principio del modus operar de este hombre, de en qué lugar la actitud de él es siempre la misma? ¿Está cañón? O sea, ya no lo puedo... No podemos borrarlo con goma porque se escribió con lápiz, ¿entiendan? No. Sí, 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 tienes toda la... Oye, qué buen dicho ese, me gustó, me gustó. Estoy rectificando el nombre, no voy a estar yo apuntando el nombre de alguien que no es, y entonces sí, me daría muchísima vergüenza. Ricardo, ¿crees? Bueno, sería tu equivocación del día, Lupis. Ah, sí, sí, yo me equivoco siempre, siempre. Busca el error. Seguramente ya paró el tatuco de cuatro. Acuérdate. ¿Qué pasa? Lo que es que tu error imitó son característicos en este programa. Exactamente, exacto. Pues fuerte el caso de Andrés Fremer y yo creo que va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Claro. Y habrá que ver, y sí será interesante eso, Mata, a ver qué posiciones toman, porque está muy chistoso este movimiento feminista de algunas, no digo que de todas de ninguna manera, pero a mí sí me da muchísima curiosidad que de repente son más feministas que antes y de repente ya mejor no hablan porque sí, y a ver qué pasa el 8 de marzo, que se cumple un año de la marcha que fuimos todas y fue minimizada, pero yo quiero saber si de veras salen todas las que estaban en esa marcha y vamos y la... Pues a ver, ¿no? A ver. A ver, lo dije. Con el poder que tiene TV Azteca, siendo una persona de toda su confianza, que tiene muchos años en el canal, ¿por qué no va alguien? No sé si Javier Alatorre, no sé si le quedaría a la señora Chapoy, no sé, y le hacen una entrevista, pero una entrevista cruda, una entrevista real, una entrevista de verdad. Eso es lo que nos hace falta ahora en los medios, ¿no? Estamos esperando reacciones y nadie reacciona, de este lado nadie reacciona, todos nos quedamos callados y con Crespo ya nos vaciamos todos, digo, ya, ya está en la cárcel, ¿no? Pero, entonces, ¿qué nos falta de este lado? Tapar el sol con un dedo, lo que dices tú de la goma, me encanta, o sea, ¿qué va a seguir? Nosotros vamos a seguir manoseando la información y ahí se va a quedar, ya reaccione, ¿no? periodismo de verdad. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, no, no estoy muy clara de que la Chapoy podría servir en este caso porque me imagino que tendría que ser alguien a un nivel más de, no, o sea, a nivel de, a nivel de lo que maneja Andrés Roemer para que sonara más, este, pues sí, un poquito más serio porque les voy a decir, este, a veces Papi saca sus cafés y sus galletitas y, y entonces, es esa, así como, eh, la cortina de humo que se usa para que luego no nos sepamos nada de la, lo que queremos preguntarle al que ella está entrevistando no nos lo concede. Entonces, en la cortina de humo son las galletitas y el café y entonces se pondría a platicar con él con las galletitas y el café y nos quedaría de ver. Digo yo, entonces, no sé, este, Javier a la Torre, aunque pues últimamente. Javier a la Torre me queda claro que tiene marca, tiene una línea mucho muy marcada que no se, no creo que se saliera de ahí. Ahí, eso voy. Javier a la Torre nos acaba de demostrar hace poquito, que tampoco puede. Ajá. ¿Verdad? Sí. Oye, yo la verdad es que le diría, oye, por cierto, sí, sí es cierto, y por cierto, sí, sí las acosaste a todas, porque además estaba ahí el chofer y, oye, habría que localizar al chofer y habría que localizar a la empleada que trabajaba en su casa, que era la que le decía una, pues también caíste, o sea, que también era medio cómplice, esto es una cosa, o sea, maquiavélica, de verdad. Los choferes saben mucho. También la esposa, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la esposa? ¿Estaban separados? ¿Era un tuburio para él? ¿Era como una cueva? O sea, ¿qué más hay? Digo, las mujeres somos demasiado hábiles y demasiado astutas como para, ay, sí, es que él se iba a reflexionar o a escribir o a pensar. Ay, no hay ni idea. O sea, no, 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 una vez se la pasas, dos, tres, cuatro, pero caes, o sea, caes porque cae, ¿cierto? Y sobre todo cuando ves a todas con el mismo vestido. No, eso es una mamá muy mala. Eso es una pésima broma, pero bueno, un absoluto depredador Andrés Römer, terrible. Oye, antes de que... el mismo vestido fue negro. Fíjate, fíjate, muy a la Lewinsky, muy a la Lewinsky. Qué terrible, oye, qué terribles casos, de veras, qué humanidad tan enferma tenemos, pero bueno, antes de continuar, Matt, yo vi que abriste tu canal, cuéntanos ese canal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo suscribirnos? ¿Cómo ir? Pues es muy fácil, mi canal de YouTube se llama Matilde Obregón, digo, obviamente, pues soy yo, estoy como Matilde Obregón, y la verdad es que estoy, dirían mis hijos, Felipe con tenis, feliz y encantada, porque ellos me están haciendo mi canal, mis hijos son, también estudiaron comunicación, salieron de la Ibero, salieron hace año y medio, ahorita por la pandemia, pues todo está parado, y me dijeron, oye, ma, pues vamos a hacerlo en serio, ¿no? Entonces, imagínense, trabajar con mis hijos, que ellos me ayudan, que suben, que bajan, que mamá, hazle aquí, a ver mamá, bien, no, no, a ver, ayúdenme. Entonces, estoy bien contenta, porque estoy entrevistando, pues a varios famosos, que muy a mi estilo, que se están dejando preguntar cosas, que a mí me sorprenden, y me encantan, y estoy muy, muy agradecida, porque, pues estoy feliz, es lo que me gusta, los espectáculos, pero de una manera ya mucho más ligera, ¿no? Es que de eso se trata, menos agresiva, ¿no? Menos agresiva, coincides. Sí, por supuesto, mucho menos agresiva, siendo yo, y, pues, me lo dirán ustedes, esto lo traemos en la sangre, ¿no? Esta parte es muy bonita, es encantadora, y, pues, no la quiero perder, y ahorita la pandemia, pues, me ha ayudado a hacer cosas diferentes. Claro, y siempre se puede hacer, la verdad es que yo creo que todo se puede hacer, puede ser crítico, yo creo que se puede ser crítico sin ser agresivo, sin lastimar, sin insultar, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y a quién es? Dime, dime. Y ya sin descubrir el hilo negro, porque cuando yo descubrí el hilo negro, se me iban todos encima, se colgaban de las noches, ahora es al revés, ahora es al revés. Sí. ¿Verdad? Qué bueno. Cierto, Mati, eso es ciertísimo, es la verdad. Oye, y en esa época, sí era, bueno, imagínate, todo el mundo hablaba, wow, todo el mundo decía, ¿y cómo te sentías tú? ¿No te sentías de repente, hijo, me voy a esconder en mi casa ya, un ratito? Pues mira, la verdad es que no, porque la mayoría de las veces, por no decir todas, siempre fue verdad. Entonces, pues yo estaba diciendo las cosas tal como eran, ¿no? Yo no las estaba metiendo a andar con un amante, o sea, les descubría cosas que robaban, que eran infieles, en fin, muchas cosas. Pero mira, ahorita que te veo, Lupita, te voy a decir algo, de la parte que más me gustaba trabajar, era cuando estaba tu papá. Así es cierto, que sea la historia de la televisión. La historia de la tipazo, encantador, este, no sabes cómo le aprendí a don Rafa en Paz Descanse, de verdad, son de esas cosas que se te quedan en el corazón, que se te quedan en el alma, y bueno, desafortunada o afortunadamente, pues la revista siempre fue de chismes, entonces, ustedes lo saben, amigas, que el moro es lo que más ven, entonces la gente siempre se acuerda más de lo malo, de lo bueno, pero hay cosas muy rescatables, que se pueden todavía hacer, y yo trabajar con tu papá, o sea, llamadas de, ¿qué te gusta? Una hora, hora y media, en donde me enseñaba, y me decía, Matilde, váyase por aquí, váyase por acá, no, 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 un agasajo trabajar con don Rafael. Sí, la realidad es, soy testigo de que te quería mucho, se refería muy bonito con respecto a tu persona, sí, sí, te estimaba bastante, qué padre. Sí, o sea, que parte, parte de todo, así que no, piensen bien lo que me pueden decir, parte de mí, de lo que aprendí fue de, de tu papá, Lupita. Entonces, cuídate, Lupita, no te pongas de perris, no te pongas de perris, no me cretequen, no me cretequen. Pero bueno, pues ya, ya saben que vayan al canal de Matilde, también, suscríbanse, Matilde Obregola, se suscriben, le ponen la campanita, y la verdad, va a ser muy buen periodismo, suponen estar todos seguros. Gracias. Oye, antes de que continuemos, les quería decir sobre el tema que tocamos el lunes y acerca del cuidado de los ancianos, eso fue con respecto, me parece que cuando hablamos de Laura Zapata y su abuelita, la película a la que yo me refería se llama I Care A Lot, yo me preocupo mucho, es una mujer que hace, es una mafiosa que explota a los ancianos, para ganar el dinero de ellos, hace cuenta, busca médicos cómplices, para que los manden a sus asilos, y ella administrar sus bienes, y pues por supuesto se vuelve multimillonaria, es una mafia, pero habla del cuidado de los ancianos, en manos de otras personas, se llama I Care A Lot, y luego me puse a ver una serie que se llama El Internado de Cumbres, El Internado de Cumbres está en Amazon, la acaban de entrenar, de estrenar, y está buena, esta es española, está entretenida, está bien estructurada, en esta estructura muy común que hemos visto ya, que es un grupo de personas que tienen un cierto conflicto, pero está, el desarrollo es interesante, realmente trata temas como de suspenso, hay asesinato, hay intriga, está muy buena, está muy buena, véala, se llama, y aquí está Cooper, se llama El Internado de Cumbres. La participación de Cooper, Lupita, por favor, ahorita en este un centro. Cooper está aquí, se acaba de despertar, no sé por qué, pero aquí está con nosotros, aquí nos acompaña, pero bueno, ¿alguna recomendación que ustedes quieran hacer? Oigan, pues miren, yo estoy leyendo a Rosa Montero, justo aquí tengo el libro, en este libro que se llama Pasiones, no saben qué deleite, a nosotros que nos gusta el mundo de la farándula y de las celebridades, este libro es una obra fascinante que describe los infiernos y los paraísos del amor, imagínense los personajes que, de los que habla Rosa Montero, Mark, Marco Antonio y Cleopatra, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y esta historia está de Juana la Loca, que ni era tan loca, y Felipe el Hermoso, también trae una historia, la historia de Oscar Wilde, no hombre, o sea, no me imaginé tanto, la verdad es que es un librazo, yo se los recomiendo, yo soy fan de Rosa Montero, yo empecé leyendo la ridícula idea de no volver a verte, acabo de terminar La Buena Suerte, es una, para mí es una novelista, una de las mejores novelistas españolas que hay, y este libro está sumamente ligero, ¿cuántas páginas trae? ahorita les voy a decir, es que tiene mucho que ver, 181 páginas, se le da, de una sentada, pero la verdad es que, de verdad se los recomiendo, en la portada trae a John Lennon y a Yoko Ono, y vamos a descubrir cosas inimaginables de los famosos, habla también de los duques de Windsor, cuando se fueron de luna de miel, que se llevaron 160 y tantas maletas, que abrían joyerías en la noche, el duque le abría, pedía que le abrieran, por ejemplo, cartiera a la duquesa para regalarle joyas, o sea, excentricidades, cosas inimaginables, que lo van a disfrutar mucho, en este libro de Rosa Montero, de pasión. Oye, Rosa Montero es una lectura súper ágil, la verdad es que se te va como agua, si los duques dan el espectáculo, el espectáculo a otro nivel, diría yo. Anda, lo defines bien exactamente. Oye, a otro nivel, como diría David Feltelson, pues él está arriba en otro nivel, ya ves cómo se refirió, yo no me acuerdo, ¿alguien sabe cómo estuvo ese pleito? Es que algo había pasado, yo no sé de deportes, pero más o menos, y si me equivoco, que es lo más probable, pues me corrige, más o menos había sido algo así, como que había hecho en América una alineación indebida en un partido, entonces dijeron, hay que quitarle los tres puntos del partido que ganó, y al parecer, no me hagan mucho caso, David Feltelson dijo, les apuesto a que no le van a hacer nada a la América, por ser un equipo tan poderoso. Al final, efectivamente, le quitaron los tres puntos a la América, y mucha gente, aficionados a la América, famosos y no, se le fueron encima a David Feltelson, diciéndole Lord Deudor, porque pues tú apostaste, ahora paga, porque a la América sí lo castigaron. Es más o menos esto a grandes rasgos, pero lo que a mí me resaltó, es cuando David Feltelson le contesta al Burro Van Ranking, porque dije, ay sí yo, ¿y por qué salpican? Y nosotros no estamos aquí chupando, tranquilos, ¿nosotros qué? Porque entonces le contesta al Burro Van Ranking, algo así como, ¿y tú qué, Burro? Yo ni te conozco, ni somos amigos, tú dedícate a tus programas, muchos esos, de televisión y de espectáculos, y a tus telenovelas, y yo dije, ¿qué te pasa? Yo soy de deporte, y estoy a otro nivel, y si eras jabalina, pues solamente así, o qué, basquetbolista, o qué, yo creo que cualquier, yo, ¿estás de acuerdo, estarán ustedes de acuerdo, que cualquier fuente es tan respetable como la otra, ¿eh? Ah, claro. Por favor. Y que no se nos olvide, que la fuente de espectáculos, y la fuente de deportes, son las que más venden. Ajá. O sea, dirán, mira, pero somos los que más vendemos, espectáculos y deportes, ¿no? Pues es lo que se ha pasado día, por algo los matutinos abren con espectáculos, pues si no, no más, porque si fuera distinto, abrirían con la receta de las albóndigas, y no es así, y no es así. Y por algo los noticieros también tienen su parte de espectáculos. Claro. Porque muy serios, muy serios, pero también andan explotando ahí el calzón, el calzón, el calzón, el calzón, pero oigan, medio horario estelar, como dicen que alguien comentó, no sé si sea simplemente un chisme, mucho menos tenía idea de algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos. Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando. Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine. series y ahora en televisión abierta. El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto, me acepto, eso es lo importante. Abogo completamente por la libertad de expresión, siempre en construcción positiva, ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización. Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos. Ah, y sí, tengo bolsas debajo de los ojos, desde niña, así es la vida, tal vez algún día me las quité, tal vez no, pero por esa razón y todas las anteriores, no se puede protagonizar telenovelas en este país. Qué triste, oye, qué triste México, la neta, ¿no? Me parece la verdad. Me pareció dolorosísimo, terrible. Qué triste, qué triste, de veras, que haya ese tipo de comentarios en un país como México. Eso sí me sorprende. Porque muchas de las personas que escribieron, que no dan su identidad, que no se muestran, de qué estamos hablando. Y además, a mí me pareció, y lo dije desde un principio, cuando lo de la telenovela de Carmen, que me parecía increíble que de veras ya cambiáramos de prototipo en protagonista, estoy hablando, con una superactriz que es Fátima, con una belleza muy particular que es Fátima, en donde muchos mexicanos deberían de sentirse orgullosos e identificados. Pero curiosamente en México está pasando esto, que en otro lugar no hubiera ocurrido. Y a mí sí me da mucha pena, y me da mucha pena que Fátima haya sido, ya ahorita salieron todos, Soto, Sebastián Rulli, muchos a defender a ella. Carmen, vi a Carmen, creo que no era, está bien que haya salido, está bien, me parece muy bien, pero ella tuvo que salir a dar la cara de, tal parece, de que se está desmononando una telenovela, por la culpa de ella. A mí me pareció, de pena ajena todo esto. Me indignó muchísimo. Es lo único que yo puedo decir de este rollo. Yo le aplaudo el valor que tiene Fátima Molina para dar la cara, y aparte se ve una niña con cerebro, se ve una niña que sabe responder, que sabe enfrentar esto que no es nada fácil, esto que lees Lupita de que sí tengo bolsas en los ojos, y a lo mejor más adelante me los voy a quitar. A ver, díganme ustedes, si a mí alguien me dice, oye Matilde, ¿te ves demacrada? Yo todo el día me voy a sentir enferma, me voy a sentir mal, voy a decir, no, no, a ver, ¿qué tengo? a una muchachita que no pasa de los que 30 años será, que está dando la cara, o sea, que te digan estas cosas, no ha de ser nada fácil. Yo aquí le aplaudo que es una niña inteligente, que les repito, está dando la cara, y que es una víctima más, de que estamos acostumbrados a decir, o sea, véanlo ustedes, nace un bebé y siempre lo primero, ay, está güerito, o sea, ya como si fuera que está güerito, es lo máximo, por Dios sabe, en qué México vivimos, si es güerito, es que es un niño bien, y si es morenito, ay, qué simpático, pero, mira, tiene sus manos blanquitas, no nos han quitado esas cosas, y vean en qué siglo estamos, ¿no? Sí, exactamente, y además, qué bueno, la participación de Fátima en esta telenovela, independientemente que otros le echen la culpa a la historia, a la historia, porque también le han echado la culpa a la historia, por defender a Fátima, a mí lo importante y lo relevante, y lo que hay que destacar, es que ya hay que romper con el clásico prototipo de la protagonista, que viene del mismo cirujano, de la misma estética que le pusieron en el mismo pinche color de pelo, y la misma nariz que le hizo el cirujano fulano de tal, que no les entre en la cabeza que eso es lo que somos todos, hay una diversidad, y en este país, por favor, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo creo que a veces, es algo que sucede aquí muchísimo en México, pero, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que una persona de raza negra ganó un Oscar? Fue no hace mucho, ¿eh? La verdad, desgraciadamente, es una cosa muy, o sea, muy, es una cosa de la humanidad muy enferma, este asunto de discriminar, de considerar inferiores a los otros, como tú dices, de considerar que el color de piel puede ser determinante para, y aquí lo grave es que muchas personas se asumen como no discriminadoras, y a la mera hora lo son, ahora, lo que pasó con Fátima, yo creo que por eso se hizo más grande, es porque periodistas comentaron en sus espacios, o sea, el focus que se habría hecho con respecto a que la protagonista no era bien recibida por sus características físicas, cosa que es absurdo, porque, pues yo no me importa si hicieron un focus o no, jamás le daría eco a eso, jamás le daría voz, porque es una encuesta hecha en un pequeño grupo de, pequeñísimo grupo de personas, que seguramente traen dentro de ellos unos complejos terribles, y pues no vale darle la voz, el problema es que les pongas un micrófono, que pongas estas opiniones en radio, porque es darles valor, o sea, es darle valor a lo que opina la gente racista y discriminadora, esto que pasa en México es absurdo, pero a ver, el otro día, a ver, yo veía, hoy, y, y entonces las conductores eran Andrea Legarreta, rubia, Lamba García, rubio, este, había otra persona rubia, y dije, no, pues ya con eso, eso ayuda mucho, ayuda mucho a la diversidad, ¿no? porque los programas están llenos de gente combinada, morena y no, o sea, ¿por qué no? Exacto. Sí, Son estereotipos, si se venden, ahí tienes tú los infomerciales, de cómprese la pastillita, para que le sirva, o cómprese la cremita, para que se vaya blando. ¿qué tal la pastillita? Oye, Lupis, haciendo un paréntesis, qué bueno que sacaste ese tema, yo estoy en shock, a ver, el cómprese la pastillita, la pastillita negra, y sale aquella, Lin May rebasada, rebasada, así de bolas por todos lados, recomendando la pastillita negra, bueno, yo estoy de acuerdo que no vaya a salir una niña, vestida de, 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 como escolar, ¿verdad? Sí, sería terrible, terrible. Estoy de acuerdo, pero ya te diste cuenta cómo va todo encaminado, o sea, aquella crondosa con unas bolas, pero aquí, allá. Está bien, Claudia, porque el fin es ese, está bien, lo que no está bien es que ese comercial pase a la hora del desayuno. Es lo que, o sea, oye, oye, déjame acabarme, mis huevitos revueltos, y yo creo, no pongas eso, por favor, eso es muy desagradable. O sea, bueno, la pastilla es para eso, en realidad el anuncio, pues, estaba bien hecho, pero, pero, oye, hay horarios, ¿no? Es como cuando íbamos a... No, es un comercial muy triste, porque la pastillita azul, la usaban muchos, y era muy súper reconocida, y conocida, y nombrada y recomendada. Y ahora resulta que la pastillita azul te daba dolor de cabeza, te daba, oye, yo ya me estoy volviendo loca con estas pastillitas, y mira que no tengo para qué usarlas. Pero el caso es ese, yo creo que la publicidad nos invade de una manera terrible, como tú dices, Matilde, pero si se anuncian papas, si es el galán de... Todo, todo tiene un estereotipo, todo tiene un color de piel, todo tiene... Y eso no está bien, yo creo que eso no está bien, ¿no? Pero bueno, pues, es una pena que todavía exista gente... Puede criticarte por ser quien eres, por ser quien eres. No. Nos matamos. A ver, Lupita, tú que eres experta en novelas, yo he visto la historia, y la niña va bien, o sea, la niña sabe llorar, o sea, te cae bien, o sea, te atrapa, no sé más, tú eres la experta, pero Fátima Molina está haciendo muy bien su papel, y nadie... A mí me parece que... Sí. A ver, Mati, acabas de dar al punto de algo, y yo sí lo voy a defender. A ver. Fátima Molina está haciendo muy buen trabajo como actriz, perdónenme que meta mi cuchara en esto, no tengo nada contra Soto, pero les juro por Dios, que para actuar, también se necesita que transmitas que hay química, y a Soto, después de Irina Baeva, no le puedes poner a nadie, porque entonces ya no tiene química con nadie, y si es actor, no le está ayudando a Fátima en lo absoluto, Soto no está ayudando a la pareja protagonista de la telenovela. Esa es la realidad. En eso, justo eso yo lo he pensado, y estoy total... Ayer lo platicaba con un amigo, y le decía, es que el que a mí no me gusta es Gabriel Soto, lo noto súper frío, actuando, pero demasiado cortonado, efectivamente no hay química, a lo mejor el problema, el que yo pueda ver, que hubiera tenido la telenovela, o que tenga la telenovela, ha sido que ha sido un arranque muy lento, el desencadenante se ha tardado en llegar, ahorita ya están muy buenos los capítulos, ahorita hay escenas muy buenas, el personaje de María Panela, que es la nieta de Chespirito, que sale de Marina, es estupendo, porque nos tiene cogido al protagonista, que es Gabriel Soto, en fin, hay una problemática interesante, pero esto se tardó en arrancar, yo creo que es lo único que puedo, yo, más criticarle a la telenovela, pero vaya, el problema de Fátima no, por supuesto que no, por supuesto que no es ella. Y también hay opiniones de que Soto, y desde un principio, Lupis, porque yo he estado muy atenta, a los que ven telenovelas, entre ellos, Rubén Aviña, y te juro por Dios, no ayuda a Soto, y no ha ayudado en lo absoluto, y hay gente que se la pasa viendo novelas, que de alguna manera les tienes que creer, y darle valor a la opinión que están dando, y que te dicen que Soto, neta, no está ayudando, entonces, ¿por qué con Fátima y Soto sale a defenderla? Bueno, está bien por su compañera, yo pensaría que no es Soto, más bien es la historia que trae Soto atrás, Geraldine, Irina, lo que dice es, o sea, traer una güera, un forro de mujer, pues como que ahorita ya se nos olvide, ya no le creemos que se puede enamorar de una morena, o que pueda hacer click, o que tenga química, ¿no? Traemos demasiado, yo veo a Gabriel Soto, y enseguida, me acuerdo de Geraldine, y ahora de Irina, o sea, no hay de otro, no me la puedo olvidar, ¿se acuerdan que antes, los famosos no podían decir con quién andaban, y no podían hablar mucho de su vida privada? Porque, finalmente somos fans, y somos aspiracionales, y queremos enamorarnos de Gabriel, y pensar que algún día nos va a besar, y nos va a querer, yo creo que parte de, lo que estaba haciendo, lo que está haciendo Carmen Armer Nariz, es identificación, ¿no? Con el público, con el que está en la casa, la morenita, la chaparrita, que está viendo la televisión, y que dice, ay, pues ese güero, a lo mejor algún día me hace caso, ¿no? Pero Gabriel Soto, trae una historia, demasiado pesada, aparte de su video porno, o sea, trae, trae muchas historias, que difícilmente, nos podemos borrar, y entonces, ¿cómo creerle, ahora que se está enamorando, o que está, le está gustando una morenita, como es Fátima, ¿no? O sea, trae muchas distorsiones, en su imagen, le acabas de dar al clavo, Mati, y te voy a decir por qué, porque efectivamente, ha sido muy fuerte, la historia de Soto, Geraldine, y Irina Baeva, tan fuerte, que ya pasó, digo, hace tiempo, y seguimos hablando de ella, del video, que es reciente, de, que no le ayudó, la neta, no le ayudó, bueno, algunos dicen que sí le ayudó, pero pues yo digo que no le ayudó, y mira que no me fui a asomar mucho, eh, no sé, me tendría que asomar, para ver si sí le ayudó, y, y todo, esas distorsiones de imagen, en la que no, de veras, no te puedes concentrar, pero también hay una parte, Mati, no sé, igual, y no estás de acuerdo, tú, Lupis, Soto no es un gran actor. Mira, Soto, Soto había logrado, Claudia, Soto había logrado buenos trabajos, por supuesto que ya los había logrado, tiene un coach, se entrena, pero tiene razón Matilde, tendría que ser un actor del nivel de Flavio Medina, para lograr, que le compraras este personaje, sin relacionarlo con todo lo que sale en los programas de espectáculos todos los días, pero tendría que ser así, de ese tamaño, o sea, un actor camaleónico, como los trabajos que le hemos visto a Flavio, que son estupendos, o un Pablo Valentín, o sea, unos actores esos que se transforman en cada personaje, entonces sí, pero Gabriel es un actor bueno, que tiene su coach, pero es limitado, y además contaminado con tantas historias, y viendo lo que sí, pues sí, efectivamente es muy difícil comprarle el personaje, la verdad, pero bueno, pues ojalá se acabe este rollito, y el rollito que no se acaba, y me da muchísimo gusto, y yo les agradezco infinitamente, que hayan retomado en tantos programas, la entrevista que hicimos con Mari Fernández, con respecto al departamento que le quieren quitar a Eduardo Yáñez, pues gracias por haberlo tomado, gracias a los que le dieron crédito al programa, a los que les cuesta mucho trabajo, miren, es mucho más fácil pronunciar de historia en historia, que para Angaricú Tirivícuaro, por ejemplo, es mucho más fácil pronunciar de historia en historia, que no sé, que otras palabras en alemán, yo me acuerdo que me costaba trabajo cuando estudiaba, pero de historia en historia no cuesta trabajo, no se pronuncia así fácil, pero bueno, ahí estaba este tema que puso Mari sobre la mesa, y que su mamá, que fue a dar entrevistas a otros medios, dijo que ella estaba y se llevaba súper bien con Eduardo, que no era que le quisiera quitar el departamento, pero pues que sí, pero pues que sí, entonces como, a ver Claudia, entonces creí que todo el mundo quería comprar el libro de Claudia también, que por favor, que quieren saber eso, y va, a ver, platícanos Claudia. Bueno, no es que lo esté vendiendo, porque la neta, digo, yo que estaba esperando de lo del departamento, que se quiere almorzar, este, la Terri Anaya, mi libro lo tuve que ir a sacar de ultratumba, carajo, esta es la portada del libro, que yo publiqué en el año 2010, o sea, hace 11 años, imagínense la historia, este libro, como dijo Mari, fue censurado por muchos medios, a donde íbamos, de hecho, Adis Tuñón, me confesó que donde ella trabajaba, estoy hablando de un medio, en Estados Unidos, le dijeron, no se habla del asunto, a qué niveles, ok, entonces, obviamente, Terri Anaya se movió, para que Mari y yo, no tuviéramos, la oportunidad de dar a conocer la historia, que para mí, es una historia de telenovela, como ya lo comentamos en el programa pasado, que causó mucha polémica, de mi agrado, y yo muy contenta, porque Mari, lo único que proyectó, en esta entrevista, que le hicimos Lupis, y que me hiciste favor, de hacer, directamente a Mari, que era muy bien importante, Mari proyectó una imagen, como lo que es, por eso yo aposté por ella, porque es una chica honesta, una chica buena, una chica con valores, que no estoy ensaltando, la educación de Terri Anaya. Oye, Clau, Clau, pero dinos, pero el caso aquí, es que Mari, que honestamente nos platicó, cómo estaban las cosas, su mamá va a otros programas, como Ventaneando, como no sé, otro, que me mencionaron, fue Ventaneando, a decir que ella está en buenos términos, con Eduardo Yáñez, ¿eso es cierto? No, no es cierto, de hecho, yo cuando vi esa nota, lo primero que hice con Mari, fue decir, oye, tu mamá está diciendo, que está en buenos términos, con Eduardo, ¿quién es la que sabe? Pues Mari, ¿por qué lo sabe Mari? Porque Mari, sí tiene una buena relación, con Eduardo Yáñez, siempre la verdad. Tere Anaya buscó a Eduardo Yáñez, es mentira. Es mentira completamente, yo lo único que puedo decir, porque ya lo dijo otra persona, yo lo sabía, pero yo no tengo por qué traicionar, lo que yo escucho, ni mostrar, lo que para mí podría ser una traición, entonces, en pocas palabras, les voy a decir, Tere Anaya buscó a Eduardo Yáñez, para decirle, obviamente, cuando recibe la llamada, este, Eduardo Yáñez, dice, qué maravilla que Tere me quiere ayudar, no, le quiere fincar el diente, a algo, que le corresponde, como lo dijo Mari, le corresponde, a Eduardo Yáñez, es increíble la ambición de Tere Anaya, de por propia voz de Eduardo Yáñez, Eduardo, por supuesto, que no acepta, no acepta, que tiene una relación con Tere Anaya, y que va en buenos términos, que el abogado lo haya confirmado en un programa, el abogado miente, con la misma boca que ha mentido durante años, Tere Anaya, es mentira, Eduardo va a pelear por ese departamento, y una cosa, si les firmo, tan la tiene más ganada, Eduardo, que por eso Tere buscó, el comunicarse con Eduardo, para ver, que podía rascarle de más, a una propiedad, que Ernesto Alonso, le vendió a Eduardo Yáñez, Oye, pero hay una cosa, Clau, perdón, perdón que te interrumpa, perdón, pero con respecto al abogado que mencionaste, yo lo escuché decir, o sea, insinuar que de alguna manera, ese departamento había sido invadido, no, sí, pero fue invadido, sí, pero a ver, ¿sabes cómo se entera Tere Anaya, después de haber heredado, hace cuántos años, que murió Ernesto Alonso, de la existencia de ese departamento, cuando el problema de Eduardo Yáñez, que tuvo con lo de su mamá, y a unas personas, que había puesto para el cuidado de su mamá, y que Eduardo, viviendo en Estados Unidos, no podía atender, cuando se lleva a la mamá de ahí, es cuando estas personas, se ocupan el lugar, intentan venderlo, o hacer lo que quieren, Eduardo, estando en Estados Unidos, se está ocupando del problema legal, pero Tere, al ver en las notas, en public, publicadas, lo que estaba pasando con ese departamento, empieza a sombrear, obviamente, porque dice, ese seguro, es algo que le dio Ernesto, a Eduardo, se lo dio hace 30 años, y no se lo dio, porque Mari me dice, y yo escuché en Eduardo, decir, que él tiene las pruebas, para demostrar, que es suyo, y que nadie se lo puede quitar, lo que está haciendo Tere Anaya, es cambiar completamente, la idea de, claro, porque apagar, a ella le chocó, y te lo digo, en serio, porque pues, tengo la fuente bien cercana, le chocó, que, que, ella, a ella no le gusta dar la cara, en los medios, salvo, la gente que la cubre, una gente que la cubre, este de Azteca, y en especial, y específico, Patricia Chapoy, porque son amigas, porque Patricia Chapoy, a la única que le abrió la puerta, cuando el libro, fue a Tere Anaya, que lo platiqué el otro día, que se comían galletitas, de café, y todo ese rollo, en un periodista turístico. Debería invitar a su programa, Andrés Buémer, fíjate, este domingo. Ah, bueno. Oigan, tengo una pregunta, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto valdrá ese departamento, para tanto escándalo? ¿De cuánto? Mira, está, más o menos, cuatro o cinco millones. Tres seis y ocho millones. Es que está en la Cuauhtémoc, que en realidad está por ahí, por Reforma. O sea, es una lanota, ¿no? Es una lana, Bueno, pues es que, para Tere, cualquier cosa, yo te voy a decir, me enfrasqué otra vez, en la lectura del libro, porque obviamente, yo lo escribí hace once años. Es impresionante, que una, una, una muchacha de servicio, que estuvo, acompañando a Ernesto Alonso, los últimos, de su enfermedad, en su casa de Yautepec, y todo, Ernesto Alonso, le pidió a Tere, que por favor, le escriturara un terreno, porque la quería asegurar, y ni ese pinche terreno, se lo dio. ¿Ok? Al que, al, 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 el chofer, de Ernesto Alonso, que trabajó años con él, Tere, porque antes de morir, él, la verdad, se retira, porque, pues ya no puede andar trayendo a Ernesto, ya no puede hacer el servicio, que le estaba dando. Él pensaba, que le iban a dar, una buena indemnización, que si hubiera sido, por Ernesto Alonso, se le hubieran dado. Tere le dio, tres pesos, y cuando él le reclamó, y le dijo, señora, yo he trabajado tantos años, para el señor, yo, por ley, merecería esto, Tere se volteó, eso, me lo dijo a mí el chofer, Tere se volteó, y le dijo, demanda al señor, este, Ernesto Alonso. Como, como dice el chofer, bonito, me hubiera visto yo demandando, en, el señor en el hospital, muriéndose, y yo demandando, a, a don Ernesto. Me retiro, y como esos, ni me acordaba, yo se los juro, de tantas, tantos testimonios, que tiene mi libro, de las mentiras, y de las cosas, tan terribles, que hizo Tere a Naya, para hacerse, de la herencia, entre ellos, otra vez, vuelvo a repetir, la mentira, con la que, enredó, a Ernesto Alonso, con un hijito, que la había embarazado, o se hace Juan Diego, pero que al final, de cuentas, no, Mari no es hija, de Juan Diego. Oye, pero Claudia, te vas a ir de espaldas, Mati, porque Claudia, nos tiene un documento, que, 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 que es, cuéntanos. la prueba de ADN, que se hizo, porque está en el libro, la prueba de ADN, donde descartan, completamente, a, a, a Juan Diego, de esto, que además, se hicieron dos, no me voy a ir ahorita, porque la historia, es muy larga, y entonces, vamos a terminar, muy enredados, esta prueba, está en el libro, la prueba de ADN, y otra cosa, cuando, ¿sabes por qué me enganché, con la historia de Mari? Porque cuando yo la vi, en un café, en Santa Fe, que estaba enojada, conmigo, porque yo había hablado mal, de ella, en mi columna de reforma, agarró y me dijo, esta es mi historia, y llega, y con todos los documentos, y papeles, y agarré, me dice, esta es mi acta, de nacimiento, chécala, qué edad tenía mi papá, cuando, me registró, Mati, tenía 16 años, guau, son menor, o sea, nada, Tere Anaya, tenía 18, y ahora les voy a decir, ella era mayor de edad, pero, ya ven que nos preocupamos mucho, de lo que hacen, los hombres a las mujeres, pero pues no las mujeres, a los hombres, ¿verdad? Y otra cosa, si sacamos la cuenta, ya la saqué, la registra, Mari, Mari nace, el 30 de enero, de 1976, ¿ok? La, nueve meses, vamos a pensar, que fue nueve meses de gestación, sobre la edad de Juan Diego, nueve meses, le ponen, le quitan, le restan, más tres meses, que tardaron, en ir a registrar a Mari, ¿cuántos años tenía Juan Diego? No, pues, nada, bebé, 15, sí, 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 para que al final de cuentas, esa mujer que llegó, es que esto es una telenovela, es una historia chingona, la mujer que llega del pueblo, embarazada, ya embarazada, con el pastel en el horno, como dicen, anda, de un tal Mario, ok, también se manejó de un David, porque en el libro, pues, yo animo que me mande, eso fue hace 11 años, pero era una cantidad de hombres, a las que le andaban sorpeando, de quién es la niña, que no te platico, y lo dice en el libro, ok, entonces llega, engaña, saca completamente del escenario, al hijo de Ernesto Alonso, porque tenía la moneda de cambio, y cuál era la moneda de cambio de ella, para ir quitando a Juan Diego, eran las niñas, porque Julia nació muy poco después que Mari, se llevan muy poca edad, y Ernesto Alonso, lloraba cuando Tere agarraba, y si no accedía a sus caprichos, se iba al pueblo con su mamá, y tenía que ir Ernesto a recogerla, porque quería a sus niñas, eso fue, esa moneda, esa moneda de cambio, fue la que utilizó Tere Anaya, para hacerse de una herencia, como la heredera universal, y hay otros testimonios, eso sí tienen que leer el libro, porque tampoco se los voy a platicar acá, de la gente cercana, la gente cercana, que le consta, que Ernesto, ya estando en, porque tenía, ya tenía un problema, que le ponían diálisis, y ustedes saben, que en el inter de una y de otra, se pierde completamente, lo que nos dijo Mari, cómo fue hecho el último testamento de Ernesto, en qué notaría fue hecho, el testamento de Ernesto, en la notaría del esposo, de Julia, a muy poquito tiempo, esto sabes que me suena, como ensayo de un crimen, no, qué película, esa es una película, de Ernesto Alonso, con Miroslava, para los que no la han visto, ensayo de un crimen, y era bastante, buenísima, buenísima, oye, pues, seguirá de esto, dando bastante nota, yo creo que en las próximas semanas, ¿cómo lo ves tú, Martín? No, estoy impresionada, con todo lo que nos platica Claudia, y ahora sí que tú lo tienes, de primera mano, felicidades, qué historia, qué historia, y lo que falta, ¿no? Es cierto. lo que falta, porque, fíjate que Mari, que no, se lo digo a Mati, a Mari no le interesa, y lo sabe Lupis, Mari trabaja en una constructora, ella se ha armado solita su vida en Houston, no le importa, ser el personaje que ande de programa en programa, diciendo lo que tiene que decir, yo tengo un contacto con Mari, ¿por qué? Porque desde que supe su historia, y la corroboré, con los testimonios, de la gente que yo entrevisté, para mí es como mi hija, yo la defiendo como tal, y me parece patético, que Tere Anaya, haya hecho lo que hizo con ella, y con Juan Diego, punto. Pues así quedan las cosas, y seguiremos escuchando, con respecto a esto, algo que quieran agregar, las dos, alguna de las dos, Mati, Claudia. Oye, bueno, no, pues yo sí quiero saber más de este caso de Tere Anaya, pues obviamente me voy con Claudia de casa, denle crédito de historia en historia, no sean gachos, cuesta mucho trabajo, tener una información, bueno, aquí la señora está un libro, ¿tiene hace cuántos años el libro, Claudio? lo saqué en dos mil diez, pero fíjate Mati, que no hizo mucho ruido, porque eso ya lo platicó Mari, en el programa, en entrevista con Lupis, porque nos cerraban las, las puertas de todos los programas, a donde íbamos, hasta de cuenta, la editorial, armaba todo el, el pasaje, el pasaje, el pasaje por donde íbamos a ir, y nos fueron cerrando puerta tras puerta, Mari comentó, el, en el programa pasado, los poquitos que nos habían abierto las puertas. Pues muy interesante, muy, muy interesante. Trataron completamente de que ese libro no saliera a flote, de alguna manera tuvo dos meses de polémica, pero era para que, no, no es porque sea mi libro, pero si hablamos del señor Telenovel, y hablamos de una historia que se, que se tejió dentro de su entorno, y que él eligió al elenco, a todo su elenco, para esta historia. Perdón, el señor Telenovela debería de tener una serie, hablando de la telenovela que se tejió, alrededor de su vida y su casa. Pues seguiremos esperando más información, a ver qué más sale sobre esto, y pues gracias Claudia, por esta súper aportación. Sí. Y gracias Mati, por habernos acompañado en este programa. Ha sido un enorme placer, no tienes idea, qué gusto me da que nos hayas acompañado. Dinos por favor tus redes sociales. Muchas gracias a las dos, gracias a Historia en Historia, por haberme invitado. Y bueno, mis redes sociales son sumamente fáciles. soy Matilde Obregón en Insta, en Twitter, en YouTube, Matilde Obregón. Gracias por la invitación, un honor, les aprendí mucho, gracias. Un placer haberte tenido, Mati, y ojalá, no sea, bueno, ya sé que tienes tu canal con tu estilo, pero no te olvides de nosotros, si a ti nos vemos en otra ocasión. Primero Dios así será. Ustedes me dicen rana y yo salto encantada de la vida. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos por habernos seguido, por habernos escuchado este jueves. Por favor, denle like al canal, síganos en nuestras redes sociales, pongan la campanita, y estamos platicando en el chat en vivo. Hasta luego a todos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias, Mati. Gracias. Gracias por la introducción, y público en general, que nos ve, que nos anda perreando en los chats. Den crédito, no sean gachos, denles crédito. Gracias. Gracias. Gracias.